En septiembre de este año se realizarán elecciones competitivas en el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, después de 13 años en la presidencia y 10 reelecciones del actual presidente José Adán Aguirre. Dos candidatos están compitiendo por la presidencia de COSEP, Mario Janón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda, y Michael Healy, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, UPANIC. Nosotros invitamos a ambos candidatos a exponer sus puntos de vista en una entrevista en este programa, pero el presidente de UPANIC se excusó por compromisos de su agenda esta semana. Veamos lo que nos dijo el ingeniero Mario Janón, presidente de Anifoda, empresario Arrocero y fundador de la empresa Formulica, sobre esta elección y sus propuestas para presidir el COSEP. Ingeniero, gracias por brindarnos esta entrevista. Gracias, Carlos Fernando. Un saludo a vos y a tu audiencia. ¿Por qué quieres ser presidente del COSEP? Bueno, a mí lo que me motiva, después de mucha reflexión, porque no lo había considerado en una semana, me invitaron unos compañeros, colegas de cámaras, y es de que después de mucha introspección me llama la necesidad de hacer un cambio, pero me llama incluso más la necesidad de servir a todos los gremios que forman parte de COSEP. Creo que ha llegado el momento de devolver a la sociedad y a los empresarios lo que la vida me ha bendecido. Cuando habla de cambio, ¿cuál es su propuesta de cambio? ¿Qué es lo que quiere cambiar en el COSEP o desde el COSEP? El cambio es de las dos vías. En primer lugar, debemos irnos hacia adentro en nuestra forma de actuar, los estatutos actuales, el modelo actual, cuestionarlo seriamente, diagnosticar para saber dónde y cómo estamos, hacer una revisión integral de nuestros estatutos y plantear una nueva gobernanza que sea más participativa, dándole y devolviéndole autonomía y autoridad a todos los gremios para que puedan luchar por todas sus necesidades. Que el COSEP ayude a abrir puertas, no a ser un canal centralizador. ¿Cómo visualiza la relación del COSEP con el Estado y con la sociedad? Porque, bueno, una cosa es la gobernanza interna, la otra es la relación del COSEP como cabeza de todos los gremios hacia la sociedad. Nosotros los empresarios, a través de nuestras cámaras, de nuestros gremios, de nuestras asociaciones y sobre todo a través del COSEP, nos vemos como individuos sujetos económicos que estamos aportando mucho a la sociedad a través de nuestros deberes, que son generar empleo, generar riqueza y pagar impuestos. Sin embargo, en los últimos años nuestros derechos se han visto coartados y lo que nosotros demandamos es que esto se balancee, pudiendo nosotros expresarnos y pudiendo nosotros platicar, convencer, gestionar y negociar para defender nuestros derechos. Entre 2009 y 2018, en Nicaragua se estableció un modelo corporativista de las relaciones entre los empresarios y el régimen de Ortega. No había democracia, no había transparencia y esto fue elogiado y promovido como el modelo COSEP, que se presentaba como un modelo de diálogo para promover la prosperidad económica. ¿Cómo valora usted ese periodo y el liderazgo del COSEP, entonces? Nosotros debemos de reconocer que ese modelo produjo beneficios. Aquí hubo crecimiento, aquí hubo inversión extranjera, aumentaron el número de empresas, las empresas crecieron y además de eso hubo más generación de empleo. Pero el costo fue muy grande. Dos grandes costos que hemos tenido es de que nosotros perdimos la institucionalidad en Nicaragua a todos los niveles y además las cámaras perdieron su capacidad de gestión y fueron prácticamente amarradas y subyugadas a un modelo centralizado que todo se tenía que gestionar a través de COSEP. Así que muchos beneficios, pero con un alto costo. ¿Cuál debería ser ahora el papel del COSEP en esta crisis nacional que está viviendo el país? Una triple crisis política, económica, social y también sanitaria. ¿Tiene el COSEP un rol para promover un cambio democrático, para apoyar la salida de esta dictadura? Sí. En Nicaragua la sociedad civil, los partidos políticos y otros grupos de la sociedad que deberían de estar hombro a hombro con COSEP han perdido demasiado y eso ha hecho que los ojos estén puestos sobre COSEP y de pronto están hasta sobrevalorando nuestra presencia. Pero de todas maneras COSEP ha tratado de hacer lo posible y en medio de ese vacío COSEP ha querido expresarse de varias maneras. Actualmente estamos prácticamente siendo uno de los principales faros de información para luchar contra la pandemia. Hemos hecho de todo, nada más que este es un trabajo que aquí sí, pues, este COSEP que está en crisis y que está en cambio, ya las cámaras hemos despertado nuestra beligerancia y entonces estamos haciendo acciones pro-pandemia, pro-sostener la economía, buscando cómo sobrevivir, que lleguemos a las elecciones del 2021 con las empresas vivas y trabajando. ¿Verdad? Hay muchas empresas que hemos perdido. Se trata de no perder más empresas. En este momento los estatutos del COSEP establecen la reelección indefinida para el presidente por periodos de tres años. Si usted llega a ser electo presidente del COSEP, ¿ratificaría esa norma o tiene alguna propuesta de cambio? El general José Dolores Estrada lo llamó la patria a luchar por ella y cuando ya no lo necesitaban se fue de regreso a Nandaima y mi pueblo a trabajar sus fincas. Eso es justo lo que yo propongo. Mi ideal, mi sueño es que yo pueda ser este agente de cambio, que pueda provocar que en COSEP, ¿verdad? Cuando termine mi periodo, que no sea ni muy corto ni muy largo, le dé paso a nuevos líderes y que mientras me toque ejercer mi rol de cambio dentro y fuera de COSEP, le demos paso a nuevos líderes, que es lo que COSEP no hizo en el pasado. Pero en este preámbulo, cuando se inicia la competencia por la presidencia del COSEP, todavía hace una semana habían propuestas de modificar los estatutos, luego entiendo que ha prevalecido el criterio que eso será una decisión de la próxima punta directiva o de la próxima asamblea del COSEP. ¿Cuál es su posición sobre la reelección y sobre esos tres periodos de término? En el último consejo directivo prevaleció la razón y ya no va a haber ni una sola reforma de estatutos, pero también discutimos comprometernos, incluso los candidatos, a que inmediatamente después de las elecciones la primera tarea es reformarlos. Así que ya hay un compromiso interno. Ya hay cambios visibles y palpables en COSEP de que vamos a estudiar los estatutos, los vamos a revisar y los vamos a modificar. Y yo ya di mi palabra que me voy a sujetar a esa reforma. Una reforma que no solamente nomina un nuevo gobierno corporativo, una nueva gobernanza, sino que también se estudia y analice el nuevo término y sujetarme a ese nuevo término. Si los estatutos van a decir cero reelección, cero reelección. En lo personal, en los gremios, tal vez el término medio es una única reelección, puesto que son instancias muy diferentes. La gobernanza de todos los gremios varía de acuerdo a su composición. Hay gremios que tienen apenas seis empresas o veintitantas empresas. Su manera de gobernar se debe ser diferente de COSEP, porque COSEP, sus estatutos le permiten entrar a cualquier miembro de cualquier asociación. Así que el pool de candidatos de COSEP son miles. Y ahí vale la pena pensar en rotación y no reelección. Los que definirán esta elección son los representantes de veintidós cámaras que tienen derecho a voto. ¿Con cuántos votos cuenta en este momento para ganar la presidencia de COSEP? El voto ganador tiene que ser mayoría absoluta. La mitad más uno de los votos presentes. Hasta este momento, después de haberme lanzado el primero de julio, he recibido el respaldo de varias cámaras. Y el proyecto, el plan de campaña es entrevistarme con todas las juntas directivas de todos los gremios para que ellos tomen su decisión en base a mérito, que sería y abriría un nuevo hito en la historia de COSEP. La última elección que hubo fue en el año 2004. Desde hace 16 años no ha habido una elección de COSEP donde corran dos o más candidatos. Y yo solo deseo y pido que esta sea una elección abierta, con una votación de votos secretos y que cada presidente vote conforme su conciencia, pensando en el bien de COSEP por encima de los candidatos. Además de las cámaras, los directivos de las cámaras que eligen, el COSEP cuenta con un cuerpo de consejeros que son ocho, diez, los principales y grandes empresarios del país que agrupan a distintos grupos financieros, industriales, económicos. Condicionan los grandes empresarios la independencia del presidente del COSEP y las cámaras. Mi postulación también nace del hecho de que yo soy un empresario y que yo tengo casi 40 años de ser empresario. Y he visto con tristeza como en los últimos años, no solo a nivel de COSEP, sino que a nivel de muchas cámaras, los empresarios han perdido cantidad. Hay menos empresarios dedicados en la cámara. Yo quisiera ser un ejemplo de esperanza de que vale la pena meterse a la labor gremial, porque es una labor gremial y social. Y sería un gran logro que los grandes empresarios también se involucren para que el día que yo esté al frente de COSEP, si acaso votan por mí y me eligen, yo realmente puedo ser el representante de todos. No solamente las grandes empresas, sino que también las pequeñas empresas que son muy importantes para el futuro del país. ¿Puede el presidente de COSEP ejercer ese cargo con independencia, tomando en cuenta la influencia y el peso que tienen los grandes empresarios? ¿Cuál ha sido la evaluación de lo que ha ocurrido en los últimos 10 años? Yo digo que es posible porque esa es mi intención de tener una presidencia independiente. En lo personal, yo no tengo vínculo con ningún grupo económico en Nicaragua. En el caso de ganar la presidencia, yo tendría que renunciar a la presidencia de Anifoda para evitar un conflicto de interés. Y es mi mejor intención de no ser juez y parte y de evitar conflictos de intereses. Y sí, defender los intereses de los grandes empresarios. Por supuesto que defender los intereses porque todos forman parte de COSEP. Unos porque están agremiados y otros porque piensan en la libre empresa como la mejor herramienta de desarrollo de un país. ¿Cómo se pueden evitar los conflictos de interés en una proyección más amplia entre los empresarios y el gobierno o dentro del mismo sector privado? Cuando revisemos los estatutos, vamos a adoptar las normas de gobierno corporativo que nos va a poner en línea a definir un código de ética moderno, ojalá con ayuda de la OIT y organismos internacionales, y a pedir de que los principales directores declaren sus conflictos de interés y evitar cosas del pasado como directores formando parte de juntas directivas, recibiendo dietas y dando que pensar y dando que creer. O sea, una ola de transparentismo para que nosotros podamos definir un nuevo COSEP. Mi candidatura no plantea revisar el pasado, no plantea cuestionar el pasado. Mi candidatura plantea apoyarse en lo bueno para saltar y evolucionar hacia el futuro. Hace unos meses se conoció un proyecto en el cual un consultor de la OIT fue llamado por COSEP para apoyarlo en una reingeniería del funcionamiento del COSEP, y en el cual incluso proponía la creación de una figura de un vicepresidente ejecutivo. ¿Cuál es el alcance de los cambios que usted propone para COSEP? Nosotros pensamos apoyarnos en esa consultoría y sacar los buenos elementos y las buenas ideas que aportan para que en el COSEP existan diferentes niveles de gestión, de manera que haya una gestión formal, una gestión formal y remunerada como empleados y miembros de COSEP, y una gestión que la que plantea el presidente, ¿verdad?, en el cual para mantener su independencia, evitar ser juez y parte, evitar conflictos de intereses, que el presidente no sea remunerado. Lo que usted está diciendo es que eso significa, eso es una propuesta de cambio. En este momento el presidente del COSEP tiene una remuneración. ¿Qué es lo que usted está proponiendo? Lo que nosotros tenemos hoy día es que en el COSEP, en la presidencia actual, la mayor parte de las funciones están en manos de una persona. En un nuevo modelo de un vicepresidente ejecutivo, como lo plantea el documento de la OIT, se pretende tener a un ejecutivo a tiempo completo, luchando por la organización, y un presidente que pueda estar rotando para que cuando haya cambios de presidencia, este vicepresidente ejecutivo asegura que la sostenibilidad de la organización se mantiene. Esto está cuando, comparemoslo con una empresa privada, familiar, que depende de su dueño y de su fundador. ¿Qué sucede? Él hace todo. Él es cura, sacristán y campanero. ¿Y qué pasa? Que si algo le pasa al dueño, al fundador, la empresa se cae. Entonces, cuando nosotros dividimos la gobernanza en diferentes instancias y segregamos las funciones, la empresa es sostenible y está lista para los cambios que le pueden suceder en el futuro. Y puede haber plan de sucesión, y puede haber relevo, y tendremos entonces a un líder verdaderamente líder. Mi definición del mejor líder es aquel que desarrolla nuevos líderes. En COSEP no ha habido desarrollo de nuevos líderes. Yo planteo desarrollar nuevos líderes para que en el futuro sea fácil rotar de presidente a presidente y poder ver esa democracia que queremos ver a lo interno de nuestras filas. Usted es el presidente de la Cámara de Anifoda, que reúne a los importadores de agroquímicos y, de hecho, también es el presidente de una empresa de esta industria. ¿Hay un conflicto de interés, le pregunto, entre los importadores de agroquímicos y la sostenibilidad del medio ambiente? Me refiero al tema de la salud humana, la agricultura y la sostenibilidad de las fuentes de agua. Después de muchos años, la formación y la creación de nuevos agroquímicos, de nuevas moléculas, han habido unos cambios, pero dramáticos, en la toxicidad de los productos que nosotros vendemos. En los tiempos del algodón, en los 70 y los 80 y los 60, en Nicaragua se utilizaban agroquímicos en grandes cantidades. Ya no tenemos algodón, ahora tenemos diferentes cultivos, la carga química ha disminuido sustancialmente y todos los productos que hoy se venden son mucho más amigables con el medio ambiente. Anifoda y sus miembros hemos cambiado, así como ha cambiado el mundo globalizado, que hemos venido mejorando los productos que nosotros vendemos. Además de eso, todos distintos los agrónomos que forman parte de Anifoda son casi mil agrónomos que cada uno de ellos tiene un paquete de transferencia de tecnología para el buen uso de estos productos. ¿Pero cómo se regula esta industria para que sea compatible con el interés por una parte de la salud humana y del medio ambiente? A través de los organismos reguladores. El área de fertilizantes y nutrición es regulada por el Ministerio de Agricultura, por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, y hay una comisión de sustancias tóxicas que regula cada uno de los productos que es registrado en Nicaragua, al igual que otras sustancias de orden veterinario o farmacéutico. Déjeme volver al inicio de su postulación como presidente del COSEP. Para las cámaras y los gremios que son sus electores, ¿qué diferencia haría Mario Janón como presidente del COSEP? La diferencia sería una propuesta de lograr visionar un nuevo COSEP con un nuevo modelo de gobernanza, estudiando las necesidades de un diagnóstico de los gremios para saber sus problemas, devolver la capacidad de gestión a las cámaras y no supeditarlas a depender de COSEP. Y además, volver a pensar en una agenda de desarrollo nacional que ha sido suspendida por la crisis, en la que nosotros podamos enfocarnos en educación, medio ambiente, promoción de emprendimientos empresariales, apoyo a las cámaras en temas concertados con las mismas, apoyo técnico, apoyo legal o el que las cámaras necesiten, y sobre todo, promover e incentivar la inversión privada y extranjera. Eso es lo que dice el ingeniero Mario Janón. Esperamos la próxima semana presentar la entrevista con el otro candidato, Michael Healy de Upanik, y posteriormente reunir aquí en este programa a los dos candidatos.